qué problema tenés ahora qué problema es que no sé al final qué es lo que están trillando gerardo porque que están trillando están trillando una y otra tira en soja no preso debe haber sido no lo dan a rebota nada todo el camión es lo que lo tienen dos días para poderlo cargar en tienda te le mandan ahí con soja una mezcla que esto no es ni chicha ni lindona yo les voy a decir que venga porque si no que yo ya les dejé el caléfono vendido ya terminaron no sé que se demoran tanto si yo terminaron de hacer lote complejo que debe estar charlando porque pero mira que te van a escuchar están arriba de la máquina no te crees que yo soy tonto de la cruz hay que buscarlo hay que buscarlo que venga porque yo ya tengo toda la comida lista hasta la noche pero son las 6 de la tarde claro además si terminan tenemos que ir a la bosta no vamos a quedar atrás no 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 porque hay que hacer lote del lado no nos vamos a quedar acá boludeando hay que quedarse en la casilla si el baile está húmedo no está húmedo gerardo yo te lo traigo mañana traen ahí al lado se quieren ir a la casa si no tenemos hoy es sábado deja de romperlo que tiene que de que se quede así sábado hoy día no es sábado hoy día que día no sé pero no es sábado escuchad una cosa no se tienen que ir se tienen que quedar en la casilla antes los días costaban seis meses en la casilla si no tocó más y van a saltar si van a la panta ustedes a la para también lindo lugar para ir a cosecha a la para ahora están dos días y el día 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 le tiene miedo el cuerno a que le tiene miedo no sé pero están un día si quieren volver a la casa no son como que no hace como a los que no eran como de las de antes entraban los murciégalos por los huecos que tenía el costo lo que los murciégalos por el hueco de donde de la puerta que era no tenía una hendidura en la puerta ahora tienen aire acondicionado tienen paga eléctrica tienen cosas tienen pantalla solar vaya dejen de vayan antes no había ni siquiera ese era manito nada